Ahorita que mencionas de los hijos, muchas veces se da esta... Bueno, hay un refrán, creo que es, eh... Abuelo rico, eh... Hijo millonario y nieto que manda todo a la chingada, ¿no? Algo así dice el refrán. No lo he escuchado. Algo así dice el refrán. Mira, cruz, cruz. Sí, sí, pero, por ejemplo, lo vimos en... en Chávez, por ejemplo, el boxeador, que su hijo a lo mejor y no tenía... Lo que... lo que más dice Chávez es que él siempre tuvo el hambre. Y que a lo mejor a su hijo eso es lo que le faltó para lograr algo... algo a su nivel en el boxeo. Yo creo que igual dudo que alguien logre algo igual que Chávez en el boxeo. Creo que es una... aguja en un pajar. Pero no sé tú en qué... en qué sé... ¿Cómo estás instruyendo a tu hijo para tomar los papeles que... O los principios de emprendedurismo que tú tuviste en un inicio? Porque tengo entendido que le estás instruyendo a... a... pues, formar parte del negocio. Sí, fíjate que mi hijo fue jugador profesional de fútbol. Ok. ¿En qué división? Eh... llegó hasta la primera A a jugar Copa MX. Este... a un pasito ya de Primera División. Desgraciadamente pasó lo que... lo que... no sé si sepas, ¿verdad? Que en Primera División ya se dejó el ascenso. Sí, que qué cochinero, la verdad. Ajá. Que no sé cuántos años va a durar así sin que asciendan. Ni asciendan. Entonces... fue lo que mi hijo lo desanimó. Le afectó. Sí, dijo, no, papá. Dijo, pues, ¿para qué voy a estar ahí? Lo que todos queremos es llegar a Primera División. Entonces, al quedar eso, me dijo, ya no quiero seguir. Le dije, ok, yo tengo una oportunidad. Porque yo lo apoyé a él. No quise ser el papá como a mi hermano mayor y a mis otros dos hermanos. Mi papá no los dejó ser profesionales. Les dijo, es la escuela. Y se chingaron. Y yo, no. Yo sí le dije a mi hijo, eso es lo que quieres, te voy a apoyar. O sea, tu hijo no estudió. Sí, sí. Ah, ok. Pero lo dejé que se fuera. Ok, por ejemplo, la universidad ya estaba en un lugar donde tenía ambas cosas. Sí, imagínate a los 15 años dejarlo ir a la América. No, pues... O sea, estaba bien cabrón. Como padre debe ser muy complicado tomar esa decisión. Estaba bien cabrón, pero yo dije, es su sueño. O sea, y lo voy a estar vigilando. Yo me iba a la Ciudad de México, me estaba 15 días en un hotel. Mi esposa se iba después, estaba otros 15 días. Y ahí estábamos, cerquita. A donde quiera que fuera, estuvo en la Ciudad de México, estuvo en Torreón, estuvo... Hizo prácticas en la UNAM. De ahí se fue a los correcaminos de Tamaulipas, donde debutó en primera A con Copa MX. Y siempre estuvimos al pendiente. Ahí en Monterrey estuvo con los Tigres de Monterrey. A los 16 años debutó en tercera división. Entonces, nosotros íbamos y ahí le daban escuela, este, jugaba. En México estuvo un año en el América. Estuvo en la Universidad del Valle de México. Ahí a unos metros de Coapa, donde jugaban. Entonces, siempre estuvimos ahí al pendiente y apoyándolo. ¿Qué estás de acuerdo? Que también tú como padre tienes que ver un potencial en tu hijo. Una confianza que a lo mejor él tenga en sí mismo para poder apoyarlo, ¿no? Porque si ves que a lo mejor no tiene... Digo, obviamente tampoco llega ahí por suerte. Por obra del Espíritu Santo. Claro que no. Cosa que sí se podía, ¿eh? Y que él me dijo, papá, me dicen que necesito 300 mil pesos para debutar. Es bien sabido. Le dije, ¿quieres eso? No, me dice. La neta, porque yo tenía la posibilidad. Me dijo, no, papá, yo quiero llegar por mi propio pie. Porque yo sé que vamos a dar eso. Y me va a debutar cinco minutos, me saca y se acabó. Y ya él cumplió la promesa de debutar. Claro. Pero no, dijo, yo voy a llegar por mis pistolas. Un día hicieron una visión, ¿cómo se dice? Sí, las visorías. Visoría del Manchester United. Vinieron a hacer una visoría de 20 jugadores en México. Cinco del Necaxa, cinco del Puma, cinco del América, cinco de Pachuca, cinco de no sé dónde. Y mi hijo quedó entre los tres finalistas, viejo. Se llevaron a uno nada más. Pero mi hijo llegó hasta ahí. Cosa que digo yo, esos son huevos de mi chavo. Esas descendencias. Que me habló y me dijo, papá, ya nomás quedamos tres. Y yo, échale ganas, hijo. ¿De qué jugaba tu hijo? Bueno, ¿de qué jugaba? Era defensa central. Ok. Una posición difícil, sobre todo siendo mexicano. O sea, para ser... Su ídolo era... ¿Márquez? Rafa Márquez. Que mi esposa dice que es su... Su papá. Me dijo, está bien. O sea, no es Chayán, es Rafa Márquez. Los dos, los dos. Fíjate, le llegaste ahí al tema. El caso es que yo a mi hijo le dije, hay esta oportunidad. ¿La agarras tú o voy a contratar a alguien más, aparte de esa muchacha que tengo, para que se haga cargo de la operación, operación, no administración del negocio? Y me dijo, no, papá, no tengo que pensar, me voy contigo. Y ahorita, gracias a Dios, ahí lo llevo, ahí lo llevo. Este, de repente se le quiere desviar ahí y yo lo pongo en su lugar. A ver, mi hijo, ¿qué onda? Así, así, así. Este, vas bien, vas muy bien. Este, y ahí lo tengo todavía. Gracias a Dios, qué mejor que ellos, ¿no? Que poner a alguien extraño. Este, a dejarle tu negocio, así. Tu, tu hijo en sus manos, no cualquiera. Y gracias a Dios, mi chavo, siento yo que abrió los ojos bien. Y decidió venirse conmigo. Sí, sobre todo que como padre también tratas de que las personas se ganen sus propias, bueno, que tengan sus propios logros, ¿no? O sea, como niños a lo mejor y en vez de comprarle muchas cosas, dices, oye, ok, si limpias tu cuarto, aquí una paleta, ¿no? Algo simbólico para que ellos valoren el trabajo que han tenido mediante cosas simbólicas, ¿no? No sé cómo haya sido tu manera de instruir a tu hijo en ese sentido, de que él se haya dado cuenta de que esforzándose por cosas, esté logrando algo. Pues fíjate que dices lo contrario a lo que dices, pero me resultó. ¿Cómo? Él fue buen chavo. Ok. O sea, dedicado al fútbol, 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 fútbol. Bien, bien, bien metido. Entonces, yo dije, no me ha salido desmadroso. Este, no pisteaba en aquellos años. Ahorita se avienta sus cervecitas, pero... Nunca tuvo el hábito de salir. Nunca, 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 nunca. Entonces, hace unos años atrás, el día de mi cumpleaños, fui a comprar un carro del año, Challenger, bien fregón, bonito, y me lo llevé a mi casa pensando él que era mío. Y el día de mi cumpleaños, entré a la casa y le dije, mi hijo, ese carro es tuyo. Te lo mereces, te lo has ganado. Quiero que le eches ganas. Y, pues, pueden venir muchas cosas más. El, el chavo, pues, se quedó así de que... ¿Cómo? Imagínate, o sea, 22 años, tenía 21 años. Y ya con un carro así, pues, se motivó el morro. O sea, no... No sé, ya ves que hay un... No se alucinó, como se dice hoy en día. Sí, ya ves que hay un corrido que dice, le compré la muerte a mi hijo. Yo la pensé un chorro, pero dije, lo voy a poner a prueba. Si veo que, que no está haciendo buen uso de él, pa' atrás, ¿no? Ningún problema he tenido, la verdad. Entonces, ahorita él trae esa idea. Ok. De que, de que se, o sea, se motivó y le está echando ganas. Al negocio, la neta, a veces le digo, oye, necesito tanto. No, espérate, déjame ver. O sea, que es mi dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Y él me pone, no, espérate, porque voy a hacer esto y esto, otro, y lo dejo. Lo dejo porque sé que está haciendo bien las cosas. Sabes que ese es el protocolo, al final de cuentas. Así es. Y sé que no es derrochador, que no es en el desmadre. Este, trae su morrita y... Todo, todo va muy bien hasta ahí.